Clase 2 o transferazas Estas enzimas se encargan obviamente de transferir Las enzimas son muy fáciles, ellas mismas dicen que es lo que hacen Transferaza, hacen transferencias de grupos, de átomos de una molécula a otra Por ejemplo, las subclases son la metiltransferaza Adivina que hace, transfieren grupos metil Glucosil transferaza, transfieren glucosa Aminotransferaza, transfieren grupos amino Fosforil transferaza, transfieren grupos fosfato Entonces, es la transferencia de grupos funcionales de una molécula a otra Siempre y cuando eso sea aldeídos, fosfatos, acilos y glucósidos Pero ten cuidado, porque para que sea una transferaza Lo que está transfiriendo tiene necesariamente que ser uno de esos elementos Si es hidrógeno u oxígeno u electrones, no es una transferaza Sería una óxido reductasa Óxido reductasa, entonces es solamente para transferir hidrógeno, oxígeno y electrones Las transferazas es para transferir todo lo demás Todos los demás grupos químicos yo los transfiero a través de una transferaza Aquí vemos la fórmula química Tengo el elemento A que posee un elemento X Ese elemento X puede ser un grupo metil, un grupo acetil, un grupo amino No, cualquier cantidad de cosas Va a estar relacionado con el grupo B y al final de la reacción enzimática El grupo A queda sin el elemento y el grupo B queda con el elemento X Es lo mismo, este es el agente reductor, este es el agente oxidado Entonces, el agente reductor es aquel que reduce a una molécula a expensas de que él se oxida O sea, el elemento A le va a dar la X al elemento B que queda reducido y el A queda oxidado Es el mismo principio, solo que es diferente porque este es para grupos aldeídos, fosfatos, acilos y glucósidos El otro era nada más para hidrógenos, oxígeno y electrones Entonces, mosca con eso, las transferazas más importantes son las quinazas Las enzimas quinazas son aquellas que fosforilan, dan grupos fosfatos a ciertos elementos Y por ende son los representantes principales de las transferazas Aquí vemos la misma fórmula otra vez El elemento A tiene al elemento X, se lo da al B y queda el A oxidado y el B reducido Aquí encontramos a la exoquinasa o a la glucoquinasa Fíjate que tiene su código arriba, dice 2.7.1.2, hablaremos de eso después Esta enzima se encarga de transformar la glucosa en glucosa ceifosfato Esta quinaza, porque dice, fíjate, glucoquinasa o exoquinasa, en los dos casos son la misma cosa Glucoquinasa hace referencia a que es en el hígado, la enzima está en el hígado Y exoquinasa a que está en la musculatura Fíjate la reacción entonces, fíjate que utiliza magnesio, que sería el cofactor La glucoquinasa actúa sobre la glucosa, que es el sustrato Y genera el producto, que es la glucosa ceifosfato Para eso utiliza su cofactor, que es el magnesio, pero requiere de un ATP Entonces, de este ATP es de donde ella va a sacar el grupo fosfato Que le va a dar a la glucosa en el carbono número 6 Y es allí donde va a formar la glucosa 6-fosfato Fue un elemento de transferencia, fue una reacción de transferencia de un grupo fosfato Desde un ATP hasta el carbono 6 de la glucosa Obviamente, como esto es trifosfato Al quitarle uno, quedó difosfato y se libera un ADP de la reacción Adenosintifofo Entonces, estas son las reacciones clásicas de las transferencias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!